bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos el vídeo de ciertas polémicas y ciertos detalles que han pasado aquí el mister olimpia así que venga vamos adelante y comenzamos con la primera polémica que ocurrió el mister olimpia ahí está ramondino ramondino es un culturista classic que mide 1 metro 80 y que tiene de margen hasta 101 kilos en la categoría clásica pero resulta que cuando fue al pesaje midió 179 con 5 según fuentes y claro el peso que podía dar era el máximo de 98 kilos por el margen de menor altura claro cuando te presentas a competir te deshidratas también deshidratas los discos vertebrales y menguas por lo que hicieron unos ejercicios de estiramiento y le dieron una pequeña hidratación para poder dar esa altura y así también entrar en el peso otro caso diferente fue rub diesel que vino precisamente con un kilo de más así que se tuvo que poner a hacer cardio con no sé cuántas cazadoras sudaderas y demás para poder sudar y bajar ese kilo y entrar en el peso cosa que al final dio pero esto lo tendría que haber hecho mucho antes ya que tampoco el condicionamiento que presentó fue el más propicio y conceban también parece ser que hubo polémica ya que creían o según ciertas fuentes que me dio dos centímetros más de lo habitual otras fuentes dicen que no que simplemente estaba deshidratado y volvió a medir lo que tenía que medir bueno no tengo ni puñetera idea de lo que ha pasado el caso que se ha hablado mucho y luego ves el físico de ceban y todavía sigue mejorando incluso en tamaño entonces te da un poquito que pensar no vamos a decir que no y aquí tenemos otra polémica con logan franklin y según sus declaraciones no estaba bien en cuestión de salud su físico no le estaba respondiendo bien en la puesta a punto y decidió abandonar así que no se ha podido presentar al mister olimpia en classic y para mí es un físico tremendo que aunque no tenga esas características tan marcadas como las tienen en el top si tiene otras cosas bastante buenas y sobre todo es muy buen posador yo me pirraba por ver a este culturista pero estoy seguro que bueno lo veremos en un futuro seguramente ya que tiene mucho que decir y espero que la próxima puesta a punto no le ocurran todas estas cosas pasamos de nuevo a roof diesel y es que roof diesel nada más verlo cuando estaba retransmitiendo el campeonato y que no estaba en punto ni de coña pero antes nos estaban mandando vídeos en las puestas a punto y estaba bastante más trillado ha tenido que pasar algo en su carga porque si no bueno no ha dado el peso ha tenido que hacer cardio ha provocado un estrés no estaba bien y es completamente impropio la forma en la que se ha presentado roof diesel de hecho yo lo daba por segundo imbatible incluso si hubiese hubiese presentado como el año pasado ramondino lo las hubiera tenido bastante complicadas para vencer a roof diesel tal y como venía roof diesel y es que este año ha sido una forma impropia de presentarse y bueno esas dificultades que ha tenido tanto en el pesaje y tal han hecho media la verdad porque el físico no estaba como en otros años ahora vamos con otro físico y ganador del mister olimpia 212 sean claridad y por qué es tan polémico diréis bueno porque porque se está viendo cositas en su pectoral y en el hombro que podía haber utilizado aceites tengo que decir varias cosas si lo primero si los utiliza bien y no se notan apenas bueno la federación que en este caso es la npc está permitiendo su uso sí y no hay que esconderlo si lo hacen y permiten ese uso pues no se puede hacer nada en contra porque está permitido y yo tengo que decir que tengo serias dudas precisamente porque los aceites provocan que los músculos no se estrían pasa que tiene ahí pues bueno alguna cosilla rara pero finalmente en el pectoral si se estría entonces el tipo de aceite que pueda utilizar bueno pues no tengo ni puñetera idea el caso que hay dos cosas que hemos visto en el brazo y es que tiene muy buen brazo pero el braquial anterior no se le señala y tampoco los haces del hombro o sea el hombro es un músculo multipenado donde tiene muchas miofibrillas entonces no veo que se le señale en absoluto y eso sí que es un punto muy a favor de que utilice algún tipo de aceite lo que pasa que también he visto fotos antiguas y a él nunca se le han señalado mucho eso también hay que decirlo una cosa el pectoral se veía un bulto raro pero aún así se estriaba así que por ahí vemos que a un poco pero no no lo puedo asegurar referente a lo que son las venas son venas características precisamente de gente que si utiliza aceites lo podíamos ver en prispiana y otros cuantos más que siempre tenían un grosor muy grande y encima un recorrido un poquito raro no es por ello que vemos que a un poco esas venas en el deltoides anterior y bueno también en el pectoral superior son son extrañas porque en el resto de su cuerpo no tiene esa tipología de venas ese patrón por eso por eso hemos que a un poquillo y también la falta de movilidad de la parte anterior del deltoides me parece que no tiene casi nada de movilidad y eso ocurría también con nacer cuando cuando utilizó cierto tipo de aceites entonces bueno hay cosillas así que son bastante dudosas pero no soy quien para confirmar o no sólo puedo daros mi punto de vista y también el fundamento del por qué yo pienso que puedo utilizar estas cosas pero tampoco puedo confirmarlos así que ahí lo tenéis y que cada uno piense lo que quiera hablando de aceites aquí tenemos al antiguo mister olimpia big rami que ha quedado quinto este año y podemos ver pues esos huecos en el basto externo que son tan antiestéticos y está claro una cosa que es que tarde o temprano el uso el abuso y el mal uso de ciertas sustancias al igual que el paso del tiempo va a hacer que afloren todos estos problemas en el físico hay que señalar que también aquí aparecen dos problemas más una la falta de movilidad en el deltoides donde no vemos pues esos haces musculares y también esas especies de arañas vasculares gruesas que son características de haber utilizado ciertos aceites locales pero una cosa de las más llamativas que ha sido aquí en este misterio limpia es este tejido fibrótico del glúteo en el big rami o bien callo o bien encapsulamiento o bueno también se puede decir que son como inflamaciones musculares también por origen de accesos o infecciones o bueno a saber que porque muchas veces ni lo sabemos el caso que es que eso no queda nada estético ha quedado bastante cantoso y es una consecuencia pues del uso de ciertas cosas ni más ni menos y aquí tenemos que tener en cuenta una cosilla y es que he dicho pen es un tío mollón de enérgico muy evidente y siempre la lía en el post dan pero de buen rollo o sea nunca a malas entonces hemos visto cómo ha pasado hay william bonac como quedándose con la copla diciendo que éste se está con con mi colega curry cuidado que no se ensarte con mi colega curry que luego luego la liamos y encima como a bonac lo han llamado para el segundo call out que no ha entrado en el primero pues muy contento no debía de estar entonces algo pasará por aquí y qué es lo que sucede que ha dicho pen va a posar a su bola pero bonac se pone justo al lado y parece ser que es que lo va a buscar se está poniendo ahí y fijaros en su codo hay él como lo tira para atrás para dejarse hueco y no sólo eso sino que es que le molesta una vez con el doble bíceps también y éste la agarra un momentito y le hace ahí un gesto pues como bastante bastante desagradable así que yo viendo una actitud así automáticamente descalificó a ese competidor sino bueno pues a saber que hubiera pasado pero lo que os digo me parece una actitud de lo más asquerosa en un escenario y es lo menos que se puede transmitir al público como también podemos comprobar en la calidad de este stream ha sido un auténtico despropósito el streaming de un mister olympia con esta calidad ha sido horrible la peor calidad de retransmisión en un mister olympia de muchísimos años atrás hay mister olympias incluso de los años 90 que se ve mejor que éste que es una auténtica vergüenza para ser el evento más importante del año y para vergüenzas yo tengo que comentar que me parece muy fuerte en el mister olympia el patrocinador oficial sea una marca que ponga http farmacéutica pero qué mierda están haciendo muchachos que hay que mantener una imagen hostia es que te lo están poniendo en bandeja aunque esa marca no tenga esos productos tan explícitos pero vamos que todos los productos que tienen entrando en su web como podéis ver vayan nombres que le ponen es que te lo están poniendo en bandeja muchacho yo esto lo considero pues joder aberrante pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas de imagen patrocinio y demás historias así que bueno si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabe tal un me gusta suscríbete una campaña compártelo échame un cable colega y bueno ya nos veremos en el próximo vídeo así que estaros a los en el canal venga hasta la próxima no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y y y y